¡Suscríbete al canal! 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 Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos Por las mañanas Así comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Así comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos Por las mañanas Así jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Así jugamos con los juguetes por las mañanas